¡Ey! 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 Morteros vivió el sábado la última gran noche de carnaval con la presentación de la comparsa Salgueiro y Salgueiro Kid de Asociación Deportiva 9 de Julio. El corsódromo Chitín Gaido se vistió de alegría y color para decir adiós a los carnavales 2018. En esta oportunidad, con entrada libre y gratuita. Para nosotros dio buen resultado porque, a pesar que tuvimos que suspender sábados atrás, pero dio buen resultado porque hubo una buena cantidad de público. Yo pienso que en las tres noches estamos entre 6.500 personas fácilmente. Y bueno, las noches que tuvimos actuaciones fueron buenas noches. Esta noche es un poco de frío, pero está bueno. ¿Cuántas son las chicas que este año participaron, tanto de la comparsa como de la batucada? Y más o menos con coreografía estábamos en 65 chicas, más de unas 12 de batucada. Y teníamos 26 músicos de la batucada. Y estábamos alrededor de 100. Supimos tener siempre arriba de 120, pero bueno, este año un poco menos, pero bien. Con respecto a esta noche, bueno, es la elección de la reina, ¿sí? ¿Quiénes son los jurados que van a estar a cargo de la elección? Bueno, los jurados hay dos o tres personas. Nosotros tuvimos que ir dándole un poco de información porque tenés que ver que cada integrante trate de cumplir con su reglamento y entonces de ahí poder sacar a la elegida. Pasada la una de la mañana, finalmente se eligió a la nueva reina, el auro que recayó en Belén Cravero, seguida de Agustina Blanchino como princesa. Natalí Grosso, en tanto, fue elegida embajadora y Virginia Espíndola Bastonera. Además, se entregaron menciones especiales a integrantes de la comparsa que año tras año aportan para la realización de las noches de carnaval de Asociación Deportiva 9 de julio. Estoy muy contenta, no me lo esperaba realmente. La verdad, muy feliz. Me sorprendieron mucho. Contame, ¿hace mucho que participás de la Salgueiro? Y este es el cuarto año que participo. El año pasado, por ejemplo, no iba bailando y este año me decidí, así que con todas las pilas volví. ¿Cuántos años tenés, Belén? 21. Me dijiste que hacía cuatro que estabas bailando, así que imagino que ya conoces a todas las chicas, ¿sí? ¿Son todas muy compañeras? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, con una, mis compañeras de escuadra realmente las conozco desde hace mucho, así que tengo muy buena relación. Y algunas caras van cambiando, de acuerdo que pasan los años y bueno, vamos haciendo nuevas amistades, por supuesto. ¿Ustedes que están compartiendo el día a día, ya ven a alguien posible, diríamos, como candidata, como posible reina, soberana, o para ustedes también es una sorpresa lo que se dice aquí en el escenario? Y no, realmente siempre es un misterio, porque todas vamos mejorando día a día, en los años, y así que siempre es todo un misterio saber quién va a salir o no. Belén, ¿vos a qué escuadra pertenecías? A la escuadra Mariposa, con Lourdes Heredia, Lourdes Ramardo, Juliana Montoya y Agustina Brunas. Primero que nada, agradecer a la comparsa, a la comisión, que siempre está dispuesto para todo, para los trajes, para volver a bailar, las dudas y todo lo que tenemos, siempre está dispuesto. Bueno, mi familia, mis hermanos, que siempre están presentes en todo, mi mamá, que la amo, que la amo mami. La familia de mi novio, que siempre está. Nico, te amo, gracias por aguantarme. Quiero agradecer enormemente a mi jefa, Adriana Debali, que me ayudó con el traje, y a Camila Tosco, que también me ayudó en el último momento a abordar, porque no llegaba. Así que, nada, agradecer enormemente a ellos que siempre están para lo que necesito.